¡PRODUCCIÓN! ¡WOW! ¡No puedo hacer nada! ¡Sí, sí, sí! ¡Barbie está en la zumbas! ¿Qué os parece? Ahora sigue sin a Barbie de shopping Vamos a decorar mi dormitorio como una verdadera Barbie Si alguien conoce a un chico como este maravilloso Ken ¡Que me mande un bebé! 24 horas siendo Barbie porque tengo un fotón ¡Buenas tardes mis amortitos preciosos! ¿Cómo estáis? En un maravilloso día de hoy Yo estoy súper, hiper, mega bien Porque hoy al fin tengo uno de estos videos de tú a tú así más Juntos con mis amortitos que ya los echaba de menos Que no sé ustedes, pero yo tenía muchas ganas de hacer un video como este Que ya sabéis de qué trata ya que habéis visto el título Así que nada, si queréis más videos como este así más cercanos No olvidarse de darle un buen like Así que no me gusta más Porque ya sabéis que me gusta mucho hablar Y comenzamos con este pedazo de video Y en el video de hoy voy a hacer Barbie por 24 horas Y diréis, Karina del momento que salió esta genialísima idea Pues mirad, un día estaba yo tranquilita Viendo YouTube Y me salió el trailer de una nueva película Que seguramente ya sabéis que sale Que es de Barbie en la vida real Entonces lo vi y dije Yo también quiero ser como ella Así, guapa, rubia, en puntillas Es increíble Entonces yo me voy a convertir en una Barbie Pero todo mi entorno, mis outfits, mi pelo Porque yo sé que hay muchos tipos de Barbies Pero yo quiero ser la clásica La primera Barbie que es rubia Como en la película Así que voy a ponerme rubia Voy a maquillarme como Barbie Los outfits, todo Y hoy lo voy a hacer con vosotros aquí Así que vais a pasar conmigo 24 horas siendo rubia Como mi madre Bueno, que es rubia de gota Pero bueno, no pasa nada Aún así le queda muy bien Entonces yo espero que a mí también me quede bien Así que sin más dilación ¡Comenzamos! Y ya gorditos Ahora vamos a comenzar con la transformación de Barbie Donde me tengo que hacer el maquillaje, el peinado y el outfit Que son las cosas más importantes de estas maravillosas muñecas ¡Vamos allá! ¡Rap! ¡Soy una Barbie! Número 1 Vamos a hacernos un maquillaje de una verdadera Barbie Vamos a hacerla más amuñecada Más aún ¡Qué graciosa! Así que vamos a hacer todo el maquillaje Y los labios muy rositas Muy importante ¡Rap! Así que manos a la obra Aquí está el maquillaje preparado Así que vamos con la transformación de mi cara a una cara súper amuñecada ¡Suscríbete al canal! 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 Parece que tenemos visita Hoy nos vamos a divertir Una vez hecho el maquillaje Ahora me voy a poner mi outfit de Barbie Diario Luego ya me probaré unos cuantos moods de Barbie Porque ya sabéis que Barbie puede ser lo que sea Entonces voy a hacer muchos moods de Barbie Pero antes voy a hacerme un outfit del día Así que vamos a probarlo Así que cambios de outfit en 3, 2, 1 Uy, que se me ha molido 3, 2, 1 ¡Producción! ¡Wow! Ahora sí que soy una casi Barbie Y ahora vamos con la parte funda Fundamental esta Barbie rubia porque yo quiero ser la Barbie clásica Ya sé que muchos tipos de Barbie podría quedarme así y hasta verano A mí me gustan los retos y esta vez voy a ser rubia Barbie clásica Gracias a esta increíble peluca rubia Voy a parecer mi madre Ay, cada vez nos parecemos más Si este vídeo llega a 100.000 likes Me tiño de rubia Barbie clásica ¡Ah! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! Que va, hombre, te va a teñito de rubia Hombre, vos es muy mola Lo vas a comprobar ahora cuando me ponga de rubia 100.000 likes No sueñes Yo quiero ser rubia Oye, oye No ha dicho nada Yo calladita Así que nada Así que nada de qué Venga Vamos a transformar este pelo a rubio Soy una Barbie Vamos con la colocación de la peluca Primero me voy a hacer una coleta Iba ponerme la típica Barbie de cilla carne Pero como no soy esta Me voy a hacer una coletilla Porque así soy yo Una diva Una Barbie diva Ok, ya Una princess diva Venga, vamos a hacernos una coleta aquí atrás Para que no se nos vea nuestro pelo Ay, que me he hecho la coleta mal Ay, por Dios No sirvo ni para hacerme una coleta Así soy De plástico Ay Vale, bien Y ahora Vamos con la colocación De la peluca ¿Cómo? Producción Necesito ayuda Ala Pero espera, espera Ahora Pues ya estaría Ya tengo colocada Mi peluca rubia Doble like Si os gusta Cómo me queda el rubio O mejor dicho Dale dislike ¿Me queda bien o no? A ver Decirme ¿Me queda bien o no? Si decís eso Me lo creo Así que Continuamos con el reto Deciendo 24 horas Barbie Y vamos a jugar Una parte que tenía Muchas ganas de enseñar Soy una Barbie Dale ma Y un dato que nos había dicho Es que las Barbie Son muñecas Y están todo el rato Con la misma cara O sea Sonriendo Así que yo tampoco Puedo parar de sonreír Ni doblar los codos Ni doblar las rodillas Ni nada No puedo hacer nada Tienes un montón de delvedes No Y felicidad Qué feliz estoy Sí, sí, sí Barbie está bailando Ay no, porque no puedo Espérate Qué complicado este reto No puedo dolar las rodillas No puedo doblar los codos No puedo mover los dedos Es muy agobiante Sinceramente Y ahora En estas condiciones Os voy a enseñar Unas compras de Barbie Que hemos hecho Porque soy una chica Muy aplicada Y esto no podía faltar Ya que me encanta el shopping Y a mi Barbie también Es una Barbie shopping Por eso voy con este outfit tan mono Se me está metiendo el pelo en la boca ¿Te estás desplazando rodillas? No, no estoy desplazando la rodilla Vamos allá Ay que no me puedo agachar Soy una Barbie Lo conseguí Vamos a colocarlo en la cama Se me ha caído Qué complicado Entre la peluca Y no poder doblar nada Producción Ayuda Mi pelo Bueno Mira La cogí También tengo unas gafas Que me encantaría ponerme Pero creo que va a ser casi imposible ¿No quiero ayuda? Póngelas gafas Póngelas Póngelas Mi pelo Bueno mi pelo no es la peluca Pero bueno da igual Yo ya me lo creo todo Ay ¿Qué os parece? Ahora sí que es una Barbie De shopping Producción ¿Me podéis quitar las gafas? Ya que me quiero enseñar las cosas bien Y no veo nada Estoy en oscuridad Por favor Por favor Gracias Ahora os voy a enseñar las compras que hemos hecho Bueno para empezar tenemos esta botella de agua Para beber en una botella rosa Porque si una Barbie que ama el rosa El rosa es mi color favorito ¿Por qué hablas el tío? ¿Qué os parece maravilloso? Pues genial Ahora os voy a enseñar mis pantuflas de casa Ay Que se me caen las cosas Ahora tenemos esas zapatillas rosas para andar por casa Porque es increíble ¿Qué os parece? Increíble o no increíble Si queréis que pase 24 horas siendo Barbie Desde por la mañana despertándome y todo Que bastante complicado es Dadle mucho amor a este vídeo Y ya veréis como lo haremos Continuamos con mi parte favorita de Barbie Que es una toalla de princess Porque toda Barbie necesita una toalla de princess Porque encima es rosa y es gigante Y está todo color Mirad que preciosidad ¿Qué os parece? ¿No es increíble? Ya lo sé Yo siempre la utilizo Soy una Barbie que ama esta toalla Luego también tengo esta Pamela Que me gusta mucho para usarla cuando Es que me duelen los brazos Mira que os parece Me queda bien O sea si yo te pongo esto debajo Tú no te puedes defender Ah Que amobio Vale Ok continuamos Con este super bolso peludito rosa Porque me encanta el rosa No sé si os habéis dado cuenta Oye que estás hablando como Barbie Ah que sí Se ves que me he metido en el personaje a tope ¿Se refiere de cuando una Barbie habla? Es el dibujito animado de Barbie ¿No lo has visto? Pues yo sí Luego tenemos estas super capas Mirad que... Venga vamos a probarlas A ver pómalos Pero sin quitarme el maquillaje Que me ha gustado mucho hacerlo Ay que me quita la peluca ¿Qué os parece? ¿A que estoy mona? Dadle like si me veis mona También tenemos estos cartetines Super cookies rositas Rar Mi Barbie se llama Rar ¿Qué os parece? También tenemos otras gafitas Que son increíbles Son verdes Pero el cristal es rosa Para ver un mundo rosa Ay que calor Ay estas me encantan Veo un mundo rosa Barbilandia También tenemos una de mis... Bueno tengo un montón Es que de aquí todos favoritos Y tenemos... Una gorda que pone Barbie ¿Qué os parece? ¿No es increíble? A ver producción Colocármelas por favor Pero bien Que yo no haya Me encanta Es increíble De verdad que estoy flipando ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Soy la Barbie reencarnada No cabe duda Luego tenemos esta pelpa Que no es rosa Pero es super cookie No me digáis que no Y lo más importante Son estos zapatos Con plataforma Ya que no es que sea muy alta Aunque la Barbie real sí Y son rosas Son una fantasía Estoy enamorada de estos zapatos Y la que hace el deporte Efectivamente Porque esta Barbie También tiene que hacer deporte Habéis visto que figurino Hay que entrenarlo No sale solo Soy una Barbie Ya habéis visto mis compras De Barbie Que son increíbles Y luego para mis 24 horas Tengo un montón de cosas preparadas Pero antes Vamos a decorar mi dormitorio Como una verdadera Barbie Y para eso Primero que quitar Todas las cosas rosas Para que sea Súper rosita Estas plantas No son rosas ¡Fuera! Mucho mejor Ahora hay que rellenarlo Con cocidas rosas Pero antes Vamos a quitar Estos peluches tan feos Porque no son rosas Así que fuera ¡Perfecto! Y ahora vamos a decorar Con cosas rosas ¡Qué bonita ha quedado Este estante! Y la parte más importante ¡Mirad qué cosa más bonita! ¡Barbie! Y ahora vamos a poner Imágenes En este armario De yo Siendo Barbie Si alguien conoce A un chico Como este Maravilloso ¿Qué? Que me mande un DM Aquí Con mi novio En el paraíso Yo cuando era morena Barbie clásica Y ahora les voy a enseñar Una imagen De cuando me fui de viaje Mira qué guapa está Era un estilo De los 80 Mirad ¿A qué me parezco? Ya estaría ¿Qué os parece? ¿Os gusta? A mí Me flipa Y una cosa Producción Me puedo sentar ya Es que me duele De estar de puntillas Yo sé que las Barbies Tienen el pie así Pero es que me duele Un montón los gemelos Y ahora me voy a poner Los zapatos Para dejar de estar en puntillas Ya que ya Me están empezando a doler Los gemelos Y os voy a enseñar Todos los outfits Que tengo preparados Para pasar 24 horas Haciendo Barbie Porque tengo Un foto Os dije que me tenía Que poner los zapatos Ya Se me han sobrecargado Los gemelos Soy una Barbie Outfits Aquí tengo toda la ropa Preparada para pasar 24 horas Haciendo Barbie Tanto entrenando Como de chica de negocios De todo tipo De Barbies Y todo muy rosita Como este outfit Y ahora me voy a poner Y ahora me voy a poner Mi batita de Barbie Que es súper cómoda Para acostarme Y pasar 24 horas Desde mañana Siendo Barbie ¿Qué os parece? Estoy preparada Para irme a dormir Si queréis ver mi vida Durante un día Como Barbie Duchándome Comiendo Haciendo la comida Haciendo deporte Saliendo a la calle No olvidarse De darle muchísimo apoyo Buenas noches